Ya fue la etapa institucional y se encuentran en las eliminatorias circuitales. En la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón ya trabajan para llevar a cabo una final más a nivel de la regional. Con la pandemia y el poco a poco de acomodarse, esos procesos prácticamente se dejaron de lado. Pero en este 2023 se retoman todas las actividades. El Festival Estudiantil de las Artes ha tenido un impas, por lo que todos sabemos, producto de la pandemia principalmente. Se seguía realizando pero con un formato distinto, más que todo virtual. Este año se retoma nuevamente, como dice usted, la competencia tal vez, lo cual trae, en mi criterio, un aspecto positivo porque sube la calidad. Las personas estudiantes al saber que ellos van a competir contra otros y que de ahí se va a seleccionar un grupo o un participante para la etapa siguiente, entonces ellos pulen un poco la calidad. Entonces en ese sentido retomamos el FEA, si Dios lo permite, este año y creemos que viene con mucha fuerza. Nosotros acá en la regional, si nos corresponde echar a andar el FEA, como dice uno popularmente, nosotros recibimos del nivel nacional todas las directrices y a partir de ahí divulgamos a nivel de la región. Se inicia con la etapa institucional, que ya esa pasó, y ahorita están en las etapas circuitales, ya prácticamente están terminando las circuitales para a final de agosto hacer la inscripción para la etapa regional, que es lo que nos corresponde a nosotros en la organización propiamente. Ya se tiene el cronograma de las mismas. Coreografías primarias y secundarias serán los días 3 y 4 de octubre en el Liceo de San Pedro. Las artes escénicas restantes y retajilas en primaria y secundaria se llevarán a cabo el 5 y 6 de octubre en BMS School en Palmares. En el caso de música, primaria y secundaria, además de agrupaciones en el Colegio Técnico Profesional de San Rafael de Platanares, será el proceso eliminatorio del 10 al 12 de octubre. Y finalmente las artes visuales con una exhibición al público el 12 de octubre y una ejecución de obras demostrativas el 13 de octubre, ambas en la Dirección Regional de Educación en Barrio Las Américas. Todas estas actividades comenzarán a partir de las 7 y media de la mañana. Bueno, este año tenemos esa innovación y es que hemos recibido algunas críticas de que el festival siempre se ha centralizado mucho. Entonces este año propusimos a las autoridades regionales y ya pues dieron el visto bueno, es llevar el FEA a las comunidades. Entonces, por ejemplo, este año vamos a tener FEA en el Circuito 9 en el Liceo de San Pedro, por ejemplo. Después un poco más acá en Palmares vamos a tener ahí otras etapas, otras modalidades, en el BMS School o BMS que está en el Circuito 3 y después terminamos en el Circuito 7 en el Colegio Técnico Profesional Platanares. En el festival se participan artes escénicas, visuales, literarias y musicales que comprenden más de 30 disciplinas. En artes literarias comprende cuento, cuento ilustrado, fotonovela, microrelato, novela gráfica, poesía y retajilas. En artes musicales están banda de garage, cimarrona, ensamble de flauta dulces, ensamble instrumental con materiales reciclables o reutilizables, ensamble vocal, estudiantina, grupo instrumental de cámara, marimba y percusión corporal. En el caso de artes visuales comprende dibujo, diseño de objetos, diseño textil, escultura, esculturas vivientes, fotografía, grabado, instalación artística y máscara indígena que participan personas estudiantes indígenas o matriculadas en centros educativos indígenas. También se suma máscara o careta, mascarada tradicional costarricense que incluye payasos, mantudos, gigantes, cabezudos y aparatos, mural, pintura, pintura corporal y producción audiovisual. Y en artes escénicas las disciplinas son coreografía conceptual, coreografía de baile, coreografía de proyección folclórica costarricense, coreografía folclórica internacional, cuentacuentos, monólogo que participan personas estudiantes de segundo ciclo secundario y personas estudiantes adultas, poesía coral, teatro de muñecos o títeres, teatro de sala, extracto de obra teatral y teatro infantil, extracto de obra teatral. Ya eso depende de los estudiantes, porque si la persona estudiante quiere participar en alguna de las disciplinas que hay, el director tiene que garantizarle esa participación, verdad, y si hay al menos dos en el centro educativo, tiene que hacerse la eliminatoria para que pase a la etapa siguiente, verdad, pero si no es obligatorio participar en todas ni en ninguna, eso va a depender de los estudiantes y de la motivación que ellos tengan y de cómo el centro educativo también los motiva a participar. Los ganadores en la etapa regional serán seleccionados para ir al encuentro nacional que será en noviembre. No es una competencia propiamente nacional, lo que hay es un encuentro nacional, pero sí, sí a nivel regional seleccionamos una obra de cada una de las distintas disciplinas y esa es la que nos representa en la etapa nacional, que no es una eliminatoria nacional, sino un encuentro, verdad, entonces allá terminaría. La última competencia sería acá a nivel regional, como dice usted. Y esta nacional, ¿cuándo se tiene previsto? Se supone que es para noviembre, verdad, a finales de noviembre ya estaría la nacional, el encuentro nacional, o incluso podría ser inicios de diciembre, y la regional, la nuestra, en el mes de octubre, en los primeros 15 días de octubre ya lo tenemos calendarizado. Los estudiantes muestran todos sus talentos en este tipo de festivales. Los estudiantes muestran todos sus talentos en este tipo de festivales.